Hoy día una persona puede ir a la cárcel 36 meses con el argumento de que lo están investigando. Cuando uno dice de qué lo están investigando, lo están investigando, es reservado, no lo acusan y entonces el porcentaje de gente en las cárceles, no de ahora, desde hace años, que están ahí sin acusación, no digo sin sentencia, sin acusación siquiera. Es enorme, miles de personas están así. 45 mil peruanos no procesados se encuentran hoy en prisión.